Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena saludamos a todos los amables seguidores de nuestro canal UnisanPaulo y SanPaulo Radio. En este día de Santa Juana Francisca de Chantal, en este 12 de agosto, en esta oportunidad Dios nos presenta en el libro de Josué la historia del encuentro de predicación de Josué con su pueblo. Y Josué les recuerda que Moisés fue un hombre grande, que él predicó y él hereda entonces el arca, el arca del pueblo de Israel y hace que los sacerdotes lleven el arca y lo curioso es que atraviesen el río Jordán y cuando atraviesen el río Jordán, el río Jordán se va a detener, las aguas se van a detener y van a formar un caudal retenido que se convierte en una solución como digamos fundamental para el pueblo. Se cortó todo esto, la gente se pasó todo lo que pasó para poder desarrollar el cauce del río. Este es como para decirnos qué significa el arca, pero qué significa el arca movida por los labios de un predicador, pero no solamente del predicador, sino movida por Dios que habla en nombre del predicador. Y el Salmo nos relata casi lo mismo. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob eran un pueblo albuciente, Judá fue su santuario, etc. El mar al verlo suyo, el juzán se echó atrás. Todo esto ocurre cuando Dios está realmente en el corazón del hombre. El poder de la oración. Dios gobierna el mundo y a Dios lo gobierna la oración. Y aquí está otro tema diferente con el Evangelio de Mateo, que hoy viene la preguntita, la preguntita del siglo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces siete? ¿Hasta setenta veces siete? Es decir, siempre. Y el buen Jesús nos lo ilustra con un par de parábolas. Es uno que tuvo piedad y otro que no tuvo tanta piedad. A uno que se le perdonó mucho y a otro que se le perdonó poco. Y el que se le perdonó poco, quiso no perdonar. Bueno, de todas maneras, lo que nos exalta aquí es el camino del perdón. O el perdón se hace o se pudre el alma. O el perdón se hace a tiempo o se pudre el alma. Porque el perdón causa rencor y el rencor es como el cáncer. Cuando menos piensa, carcome el alma. Perdonemos a tiempo. Hagamos una cruzada de gran perdón. Empecemos por la familia. Empecemos por ustedes, nuestros seguidores de este canal de televisión. Perdonemos de corazón. Una bendición de Dios para todos ustedes. Buen día. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!